El Banco Nación ha tenido los mejores 10 meses en muchos años. Hemos transformado la capacidad prestable, la liquidez que teníamos en créditos que lo más conocido son los hipotecarios. Hoy estamos abajo de los 2 minutos cada crédito hipotecario que damos, o sea, estamos dando más de un crédito cada 2 minutos en el banco, que es una manera que al presidente le gusta medir la cantidad de créditos que damos. Y octubre ha sido nuevamente un récord. Pero más allá de eso, líneas como las que acabamos de anunciar, basadas en tu esfuerzo es nuestra garantía, o las líneas a las pymes, o los microemprendedores de prácticamente nada, ya estamos en más de mil créditos en los últimos meses, son todas líneas que hacen que el Banco Nación esté cumpliendo su objetivo mandado en su carta orgánica y el mandato de Carlos Pellegrini hace 126 años de salir a prestar a los que el resto de la banca no le presta. O sea, el Banco Nación es para forzar la inclusión financiera, y la inclusión financiera va desde las pymes hasta los microemprendimientos, los particulares, entonces estoy totalmente comprometido con este enfoque gradualista. La esencia del enfoque gradualista no es hacer lentamente lo que se puede hacer rápidamente, la esencia es que el costo del esfuerzo no recaiga sobre lo que menos tienen. Y este es el desafío. Para eso es mucho más difícil, porque las soluciones mágicas son fáciles, pero duran poco. Entonces, lo que el presidente ha planteado ayer es buscar los consensos sobre la base del equipo y la verdad.